Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Heimlich. Soy médico, médico del Sistema Integral de Emergencias, del CIEM. Bueno, algunos sabrán, yo estuve contagiado de COVID. Estuve 60 días internado en la terapia del Hospital Castro Rendón. Y ahora estoy internado en un centro de rehabilitación, continuando con mi recuperación. Bueno, soy médico del Sistema de Salud y quiero hacer este video para solidarizarme con mis compañeros, mis compañeros del CIEM, mis compañeros de salud, la gente del Castro, de los hospitales de la provincia y para que esta lucha sea justa y que se nos pague lo que se nos tiene que pagar y que de una vez se reconozca al personal de salud como personal esencial y como personal de primera línea siempre en la trinchera. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los enfermeros, a los médicos, al personal de limpieza, al personal de maestranza y a todas las personas que estuvieron, que de alguna forma tocaron mi vida cuando estuve internado. Les agradezco muchísimo. Estoy eternamente en deuda. Y bueno, desde este lugar, haciendo fuerza para que esto pueda terminar y desenvolverse de la mejor manera. Vamos muchachos, no aflojen. Aguante salud, carajo. Vamos.